Es este amor que asciende al corazón Y el mismo amor será mi perdición Fui condenado a quererte sin razón Es un hechizo de muerte y de dolor Y beberá mi sangre y beberás mi amor Nada impedirá que te ame Que seas mía si corre por mis venas la pasión Somos herederos de sangre En muerte y en vida Somos herederos de un amor Esta princesa, la dueña de mi voz La misma estrella que me acorraló Fue mi vestido, grito con ocasión Y con suspiros, soltarte me impidió Y beberá mi sangre y beberás mi amor Nada impedirá que te ame Que seas mía si corre por mis venas la pasión Somos herederos de un amor En muerte y en vida Somos herederos de un amor En muerte y en vida Somos herederos de un amor 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 En muerte y en vida Somos herederos de un amor 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 Somos herederos de un amor